Puntos a favor y otros en contra Bueno, Juan Carlos Ponce de León, este tema del corredor vial, ¿qué nos estamos encontrando? Bueno, otra mega obra, usted sabe que la mega obra fue un desastre de planificación Entonces aquí tenemos una mega obra nueva del doctor Ospina ¿Y qué tenemos? Un poquito de historia, esta mega obra se diseña por parte del arquitecto Harold Martínez Como parte de toda la obra del río Cal Cuando llega, no se ejecuta, por falta de dinero, por falta de organización en las obras Cuando llega el doctor Guerrero, entonces alguien inteligentemente, me imagino yo, dice que no le gusta lo que el doctor Martínez ha diseñado Y que hay que entonces rediseñar todo la ribera del río Lógicamente, si se volviera a pagar un diseño nuevo y una cosa, habría un prevaricato La administración Guerrero acude a sus amigos y un grupo de personas encabezadas por la familia Eder Comienza a recoger un dinero para pagarle a unos arquitectos que traen de Europa Exactamente, la firma West Aid de Holanda A esta firma que ya venía trabajando un poco en sus empresas personales, en la constructora Meléndez Se le adjudica, se le adjudica, no, esta gente le adjudica ese trabajo totalmente Y bajo la figura de donación, estas familias caleñas, con dinero, le regalan a Cali esta obra, este diseño El diseño implica pues una obra, y la obra comenzó el año pasado Nos hemos visto pues una obra diseñada por europeos, pensando en Europa Con ríos que no son como los de las cordilleras colombianas Con una intervención gigantesca sobre una vía que era importantísima Dado que la primera quedó solo en un sentido desde hace muchísimos años Que era el par vial de la primera Se reduce de cuatro carriles a dos carriles Cuando el mío pasa por aquí y se detenga Cali solo va a tener una calzada para transitar La ribera del río era suficientemente amplia para haber diseñado en este sector Sobre lo que había, sin tener que hacer lo que hay Y la prueba de lo que se dijo en su momento De haber traído a esta gente aterrizada desde la luna Es que casi que, si hubieran encontrado a un arquitecto en la luna Lo hubieran traído Aquí nos trajeron dos firmas inglesas Una para diseñar la sexta Otra para diseñar la renovación urbana Holandeses para diseñar esta ribera del río Holandeses para diseñar el jarillón del río Cauca Fue la administración que no creía en lo nuestro Yo eso pues no lo comprendo Pero pues lo pasó Y aquí tenemos ahora que de los dos carriles se pasó ¿Qué es lo que está pasando acá exactamente? Pero lo más terrible es lo que ya encontró la misma administración Que acaba de llegar hace dos meses Es que al siguiente punto ya no le van a recortar los dos carriles Y no que le van a recortar solamente uno Entonces ya rapidito, sin terminar la obra Que usted la ve medio a pasos lentos Ya se está revaluando lo que se hizo Porque se encuentra que fue un error Las mismas personas Aquí que hubo interventoría ¿Quién hizo una meduría de esta obra? ¿Dónde estaba la Secretaría de Tránsito? ¿Dónde estaba la Dirección de Planeación? ¿Dónde estaba todo ese grupo? Que ahí siguieron casi todos Porque está bien que a una o dos cabezas se hayan ido Pero los funcionarios que son los que revisan estos proyectos Ahí están todos, ahora ya no sirve Y ahora hay que mejorarla Hay que darle un carril más Hace tres meses, ¿por qué no? Yo quisiera pues que nos respondieran Quienes manejaron esto, qué pasó con esta obra Y el tema es que entonces el camión diseño con un solo carril Digamos ya quedaría como una muela además Va a quedar una muela según lo que hemos podido saber por la prensa De que se va a ampliar un poco la calle en el otro sector Claro que sí Esto ha generado todo tipo de traumatismos Hace un mediano plazo en la ciudad ¿Usted no se imagina el trancón que hay en días normales En la parte posterior de allá de la 25? Esto quedó imposible de llegar ¿Y bloquea el tránsito de norte a sur? Era una de las muy buenas alternativas que tenía el Cali Cuando usted entra a Cali por la carrera primera Esta era la entrada Porque usted llega a la 25 y no tenía ninguna otra opción Que entrar por aquí La redujeron a dos carriles Cuando pasa el transporte público todavía Incluido las cinco bucetas que usted ve ahí todavía Que no se han logrado sacar El tema es de qué pudo pasar acá ¿Se pifiaron? ¿Puedo llamarlo de alguna manera? Totalmente Se pifiaron totalmente Yo creo que hay que acabarla Porque sería el colmo que una obra Que no esté Y no continuar con esta pendejada De estar trayendo gente de otra parte Y creyendo que las donaciones A mí me enseñaron que a caballo regalado Sí se le ve el colmillo Cali ve Cali escribe punto com